Y es verdad que a Tabala tú esquivabas. Sí, eso me ha sucedido. Una vez estoy con el 38, estoy tirando, tiré todos los tiros. Entonces, los contratan, me tiran pistolas. Ellos están tratando, ellos, vámonos, vengan, ya se acabó esto. Sí, unas cuantas ocasiones me pasó eso. Por eso se me hacía difícil llegarme a mí. El que me vía peleando a mí, porque yo, la verdad es que me vían peleando, lo dicen, ¿verdad? Uno no se lo puede. Uy, esa agilidad tan rápido, ¿y por qué te tiran? Y tú, vamos allá, vamos aquí. Pero yo practicaba eso. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios está contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí más que un honor estar delante de ustedes aquí, en Venancio Amparo Oficial. Con un hombre de Dios. Le digo dónde estamos, estamos fuera de cabina. Estamos aquí en San Pedro, tierra del avivamiento. Pero en esta ocasión, tenemos un hombre que usted puede ver en su rostro, como la gracia del Padre está en él. Pero a través de la palabra que él va a soltar, usted se va a dar cuenta que hay un Dios todopoderoso que cambian a los hombres y cambian a las mujeres. Yo creo que hoy Dios lo hará contigo también. Ungido, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Orlando de la Cruz. Orlando de la Cruz. El varón. Dios bendiga al varón de manera especial. Mi gente, así que activo, active la campanita de notificación, suscríbase, porque Dios hará cosas extraordinarias. Tu vida será edificada. Dele like a este video. ¿De dónde viene el varón? ¿De dónde nace? Yo, en el 24 de abril, un barrio de San Pedro. De ahí surgo. Ok. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos, estudiaste. Yo estudié, estudiaba, pero peleaba mucho en la escuela. Era un lío siempre. ¿Desde niño? Desde niño. ¿Y qué decía la gente cuando te iba creciendo? La gente decía, mira, tú lo ves, se va a hacer malísimo. Vive peleando en la escuela. Dios mío. Entonces, ya cuando tú vas creciendo, que te, en la escuela, ¿hasta qué curso llegaste? Yo llegué como, porque era inteligente. Sí. A segundo de bachiller, peleando todo, nunca me quemé. ¿Peleando todos los días y nunca te quemaste? Nunca. Y haciendo cosas, ya tú sabes, indebidas. Y estudiando. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo comenzaste a desarrollar eso de pelear? ¿Por qué había situación en tu casa o qué? ¿Cómo se fue desarrollando eso? ¿Eso fue algo así? Eso fue algo de repente. Yo estaba peleando mucho, ok. Algo que tú me entiendes, que yo quería ser jefe, control siempre. Si el que estaba conmigo, tenía que estar por debajo de mí. Siempre. Y eso, el mismo diablo que lo puso. Sí, para que tú tengas ese deseo. Para que sí, sí. Entonces, ¿cómo estuvo entrando ya en el mundo de la delincuencia? ¿Qué fue el primer delito que hiciste? Bueno, varón, muchísimo. El primer delito fue atracar a la gente así. Conseguí un 38, mi primer arma. ¿Pero y de qué manera? ¿Y a qué edad? Se lo quité a un tipo como 15 años. Se lo quité a una persona. Y ya tú sabes, cuando el tigre se arma, es un problema. Sigue buscando. Y más que el engranaje, el coro, también se armó. Con ese 38 comenzamos a conseguir pistolas, 12 de todo. ¿Con un 38? Sí. Y ya cuando tienen ese 38, ¿qué comienzan a hacer? Porque ya no es lo mismo. No es lo mismo, era un nivel ya alto. Que el diablo, señor, lo reprenda. Ya tenía uno en el mundo. Ya la gente te busca. Cuando tú eras, si te buscas, el problema es, mira, fulano, este y esto. Tengo tanto para que tú le hagas esto, este y esto. Le hemos hecho un brazo a aquel, le doy un tiro a aquel. Porque ya es un nivel que hasta la policía no le cerraba tiros. Es un nivel fuerte. Era. Wow. Señor, reprenda. Sí, no, no, porque estamos hablando en el tiempo pasado. Sí. Porque yo, vamos a llegar al tiempo presente. Amén. Pero estamos en el pasado. Ahora, el punto es este. Ya cuando entra a delinquir en las calles, ¿cómo tú te vas juntando con esa persona que se convirtieron en parte de tu banda? ¿O tú te convertiste en la parte, en parte de la banda de ellos? No, ellos venían ante mí porque yo adquiría un sonido también fuerte. Ya todo el que se juntaban conmigo son nada. Porque yo tenía ese eso. La gente me temía, de verdad. Me temía. Mucho varón, mucho, 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 mucho meterme a la gente. Y los amigos míos también eran sicarios. Psicópata también. Que la policía acabó con ellos, la mayoría. Y otros están presos a 30. Wow. ¿No puedes contar una de esas experiencias que tuviste al borde de la muerte? ¿O que tuviste un encontronazo con un delincuente igual que tú? Con policías. Con policías militares. Sí, no iban a los tiros. ¿Cómo fue? Cuéntame una de esas experiencias. Bueno, una vez fue, yo se lo dije, fue ahí en Génesis, en Valiente, ahí en Los Chivos. Que yo me le tiré atrás acá a un teniente de la Fuerza Aérea para quitarle el arma. Entonces él sacó rápido más que yo y me lo prendí. Y eso fue un lío porque él del suelo me tiró también. Y yo no pude quitarle el arma porque me fue tío feo. ¿Tú me entiendes, varón? Yo no es feo, yo no. Wow. Yo me le tiré de una para quitarle. Él de una vez sacó. Porque él tiene la habilidad, tenía. Sí. Fue una experiencia terrible. Pero de yo no hacerlo así, iba a ser yo el muerto. Aunque él no, no, él no murió, pero él quedó parpléjico. Wow. Y lo pensionaban y cosas, y muchas cosas que no es bueno mencionar, mi hijo. Claro, porque ya, pero en esa vida, ya cuando, ya tú adquieres el arma, adquieres el revólver, un 38. Sí, sí, sí. Eh, tú comienzas a armar tu banda. Él tenía un Marnor, el 357, que yo lo quería. Ok, tú querías. El Marnor. Me tiró con un Marnor y así pudo joder. Nada más me quemó atrás. Un Marnor, que tú le das un Marnor ahí con eso. Y tú lo ves. Yo no entiendo, el propósito de Dios es terrible. Wow. Cuando Dios te señaló, mi hijo, mira, no hay pa' nadie. Y tu familia, ¿qué decías en esos tiempos? ¿Cómo es tu familia? Porque hay un contraste. ¿Cómo era tu familia? Para que la gente sepa. ¿Cómo era tu familia? ¿Era una familia de delincuentes? No, hombre, no. Yo tengo hermanos de ingeniero, hermana profesora, mi papá y mi mamá siempre juntos, con negocio y de todo. Y en la cárcel cada vez que yo caía, porque caía. Él siempre. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera vez que caíste preso? Yo, como a los 16 por ahí, pero que yo caía mucho. ¿Pero la primera vez? Como a los 16 por ahí. ¿16? ¿Cuánto tiempo duraste? No, me pico, fue yo caí preventivo esa primera vez. ¿Por qué? Después fui cayendo, ponerme fuego. Te agarraban. Te agarraban y, claro. ¿En la cárcel te peleaste con alguien? Peleaba muchísimo. Cuéntame una desanedota en la cárcel. ¿O con quién te encontraba allá? Yo peleé mucho ahí, yo era un fresco. Porque yo tenía algo. Yo le decía, Yo nací para morirme un día. No tengo miedo. Y ellos veían la rabia mía. Es el problema, al ver la rabia mía. Peleando con gente. Al tú me tiras y yo te tiro, porque ahí hay cuchillo y machete. Yo compraba mi cuchillo. Yo di 3 mil pesos por un cuchillo. Yo daba, cada vez que yo caía, compraba uno. Porque uno tenía muchos adversarios, tiguerones. ¿Cuál fue la primera pelea que tuviste? ¿Estabas desarmado o ya te había armado? ¿Ya había comprado tu barra? Sí, no. Yo peleé con un tal Pedro Mamola. Que era un sicario. Le abrí la cabeza. Andó mucho pleito, mijo. Mucho. Hasta con un control de la cárcel llamado Alcón. ¿Con un control de la cárcel? Espérese. Porque tú vas a poner serio. Pelea con un control. Él tiene un gabinete ahí. Es un problema. Yo quiero que tú me expliques eso. Me dé detalles. Porque la gente quiere saber. No, porque no me gustaban los abusos que estaban haciendo contra la gente de San Pedro de Macorís. Sí. No me gustaba eso. Y le dije, ven, tú eres grande, tú eres un guapón. Dame un cara ancha de eso. Porque él tiene un cara ancha. Dos caras anchas. Y vamos matando en la cancha. ¿Cómo un cara ancha? Un machete grande. Y le dije, vamos matando en la cárcel. Ven, vamos aquí a la cancha, en la cancha. Y él, oye, con su gabinete. Y yo le dije, vi tú solo, halcón. O pon, es más, yo pido tres de ustedes. Y no, ¿sabes lo que dijo? No te mato porque tú eres guapo, me dijo. Si vas a ser un cobarde, te hemos hecho los dos brazos. Porque yo vi en la rabia. ¿Y después de ahí que tú desafíaste? No, no, después de ahí él, él no, no, inventaba conmigo. El loco. Me decía, el loco, el loco, el loco. Véjalos quietos. Porque él sabe que yo era puro y que yo peleaba. Que yo era de verdad. Y no traicionaba. Y en la calle, yo podía llamar a la familia. Háganle en este y es normal. Ese era otro. Otro problema, porque yo tenía gente en la calle. Tú me entiendes. Y un fulano, es directo, resuelve allá. Que después hablamos. Y eso era ese otro río. Entonces, ya en ese momento, sales de la calle. Sales de la cárcel. Pero cuando sales de la cárcel, la cárcel te regeneraba. No, no, no. Yo salía más terrible de ahí. Ese hombre solo. Aunque predicando en la cárcel, ya me dijeron. De la última vez. Me dijeron un predicador. Porque allá hay iglesia. No me querían dar la fianza. Y por un caso ahí fuerte de una muerte. Me dice un predicador. Mira. Yo vi. Que tú ibas a predicar. Y que Dios te iba a sacar. Pero quiero que me le dé la vuelta al púlpito. Púlpito de ellos. Ven, dámelo la vuelta tres veces. Yo di la vuelta tres veces. Y cuando me subieron a justicia. Me di en la fianza. Wow. Miran de todo. Pero estoy hablando antes de. No me convertí y seguí. ¿De hace cuántos años estamos hablando? 15, 14 años. Hace 14, 15 años. Sí, tengo ya. Como 12 de Anglada para 13 ya. En el Evangelio. En el tiempo. Vamos a llegar a esa parte donde se convierte. En el nombre de Jesús. Cuando ya tú. Hace 14, 15, 20 años. Que tú estabas en ese mundo. Estamos hablando. En el 2000 y pico. Por ahí atrás. Sí, sí. Se peleaba con cuchillos. Con cuchillos y armas de fuego. Y armas. Pero no había como ahora. Que ahora cualquier. Sí, ahora Day. Pero antes había muchas. Sí. Entonces, ¿cómo? Digo, el que tenía armas de fuego. Era porque era tigre de verdad. Claro que sí. Hoy cualquier persona. Es asequible a conseguir un arma de fuego. Entonces, ¿cómo tú? Tú, un contronazo de eso con cuchillos. Aprendiste peleando. Te enseñó a alguien. Alguien te guió. Yo te dije. Que yo. Lleva a los muchachos para los montes. Se tírenme piedra. Eso yo lo adquirí esa agilidad. ¿Cómo así? Oh, yo me tiraba en piedra y tuerca. Eso es practicando. Yo practicaba eso. Por eso se me hacía difícil llegarme a mí. El que me vía peleando a mí. Porque yo. Era el que me vían peleando. Lo dicen. ¿Verdad? Uno no se lo puede. Sí. Buah, y esa agilidad tan rápido. ¿Y por qué te tiran? Y tú vamos allá, vamos aquí. Pero yo practicaba eso. ¿Cómo tú lo practicabas? Tirándome tuercas. ¿Te tiraban tuercas aquí? Sí, los amigos míos. Entonces, cuando yo peleaba con los enemigos. Entonces, yo tenía la misma agilidad. Porque yo sabía ya todo. Yo sabía cómo me tenía que mover. Pero, ¿y es verdad que hasta balas tú esquivabas? Bala. Dicen que sí. Porque yo, a veces me encerraban al tiro y yo para adelante. Vámonos. Yo no entiendo. Espera. Ni yo mismo me entiendo eso. Espera. Y me lo dicen gente que en verdad me vieron. Y yo sé que sí. Pero no me gusta ni casi mentar eso. Dicen que así. Porque en verdad. Espérate. Es una locura. Esto se puso serio. Dicen la gente que de repente te salían. Están, están ellos para adelante. Y tú para adelante con el cuchillo. Muchas veces. Claro. Sí, eso me ha sucedido. Una vez estoy con el 38 y estoy tirando. Tire todos los tiros. Están, están. Entonces, lo contratan. Me tiran pistolas. Ellos están, están. Ellos, vámonos, vengan. Ya se acabó esto. Sí. Y no a cuántas ocasiones me pasó eso. Tú sabes que a veces el tigre le daba. Tú puedes tener una pistola. Te da brega de conseguir los tiros. Me daba brega. Y así. Ya. ¿Cuál era el nombre que te tenían en la calle? El clarinete. ¿Cómo? El clarinete. Me decían. ¿El clarinete? Sí. ¿Pero por qué clarinete? Qué sé yo. Ah. El difunto y yo. Estábamos jugando póker. El póker era el difunto, sí. Casi todos son difuntos. Quedan. Pero quedan a 30 años. Y quedan, no. Me dice a mí. Tú jugando póker. Porque jugaban póker por el cuarto. Con todo el mundo. Uso tigre atracaban. Uno jugó entre uno. ¿Me entiendes? Era una cosa. Señor reprenda al diablo. Muy fea. Y yo le. El difunto me dice. Compay. Vamos a. ¿Sabes que vamos a atracar esta noche? Tenemos un tipo ubicado. Tenemos un muchacho ubicado con una cadena de oro. Y yo. Me cedí jugando póker. Y yo le dije. Clarinete. Que vamos ahorita. O sea. Yo. Clarinete. Se quedó ese nombre. Ok. El clarinete. ¿Y en qué banda? ¿Tenía nombre la banda? Sí, los claris. Los claris. Los claris. Eran un problema. En ese tiempo, mijo. Mira. ¿Y qué se le nombró a los? ¿Qué se le adjudicó a los claris en ese tiempo? ¿Qué hacía? Como cuáles cosas. Cosas de muerte. De todo eso. Gente que te iban de uno. Mira. Como te dije ahorita. Quiero que fulano se pasó conmigo. Quiero que me le dé un tiro. Véjate ahí. Que le dé paso a fulano. Bueno, iban gente. Gente. Que odiaban. Como el diablo. Gente que. Quieren quitar cualquiera del medio. Y buscan los tigres. Te voy a dar tanto. Acábame con fulano. Así es. ¿Y cuánta gente tú liderabas? Era mucho. Como veinte y pico. Veinte y pico de personas. Y entre esas cosas que la adjudicaron. ¿Cuáles cosas hizo la banda que no fuiste tú que le hiciste? Muchísimo más atrás. ¿Cómo no estaba el varón que le dio en el tiro? Se me la adjudican a mí. Espérate. El varón que le dieron el tiro. ¿Cómo así? Sí. A un cristiano que le dieron un tiro. Explícanos esa situación. Mira. Fue. Fue confundido. Que le dieron a él. Él iba con una gorra. A veces hay que andar con Biblia. Identificado. Díceselo a la cámara. Díceselo a la cámara. No identificado. ¿Tú me entiendes? No, no. Repíteme eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Con Biblia. Identificado también. ¿Me entiendes? Como venía el varón. Aunque yo no fui que le del tiro. Estaba ahí. Ok. Fue el compañero. ¿Qué? Se confundió por uno que se llama Humberto. Que buscaba. Por Humberto. Entonces. El compañero. Este es Humberto. Le dio de una vez. Cuando verificaba. Ay Dios mío. Este es el varón. Y nada. Pero él estaba mal con Dios. Dios le permitió. Sí. Él estaba mal con Dios. Por eso Dios permitió que le dieran ese fuetazo ahí. Y está vivo. Él anda por ahí. Traja como un banco ahora. Y él deja usted timo. Sí. Un predicador. Guau. Dios. Oye. Dios permite todas las cosas. Pero él es. Él pensó que había sido yo. Cuando él se sanó. Él fue a mi casa. Y me dijo. Yo sé que tú me diste este tiro a mí. Tu banda. Le dije. Ok. Mi banda. Pero. Yo jamás apreté ese gatillo. Le dije a él. Yo te perdono. Él me dijo. Mírame. Y yo. Ok. Pero que no fui yo. Varón. ¿Me entiendes? Sí. Porque él se mostró como un cristiano. De verdad. No guardioso de rencor. Ni puso querella. Ni puso nada. Y el que le dio el tiro en verdad está muerto hoy. Entonces. A veces mira. Métese con un hombre de Dios. Es un peligro. Es un problema. Tú métete con un hombre de Dios. Dios mío. Porque es un problema. Wow. Y de la manera que él murió. No era fea. El que le dio el tiro a la ropa. El que se lo comió a la policía. ¿Cómo fue eso? ¿Quién era esa persona? Batuta. Nyombo. Esa era mi mano derecha. Sí. Un sicario. Pero lo mataron. ¿Usted dando la banda o ya tú eras cristiano? No. Yo todavía no era cristiano. ¿Y cómo fue? ¿Sabe la historia de él? La policía. ¿Cómo? ¿Cómo se hubiera? Ya los tígeres casi mente no podían. Los enemigos de nosotros ya eran la policía. Porque yo me cerraba tiro a cada rato. Pan, pan, pan. Ahí vienen estos. Sí. Tenían miedo también de meterse así para el área de nosotros. No podían entrar así. No. Para que sepan. La pregunta es esta. ¿Cómo? Esa herida que tú tienes ahí en esta. Sí. Me la dieron. No era para mí. Pero hay dos de esos que son cristianos hoy. Y yo los busqué para asesinarlos. Y nunca los... Y... Dios es tan bueno que ellos contrataron policías. Duraban como dos semanas los policías contratados por la familia de ellos. Esperándome que yo baje. Y alguien me dijo, si baja, te van a matar porque te están esperando. Policías, militares. Porque ellos saben que yo voy a bajar. Claro. Y eso me... ¿Cómo te hicieron eso? ¿Con qué? Hay dos... Manito, yo ni fue a mi... Esa gente se dio en cuenta que me dieron a mí. Porque yo iba a hablar simplemente. Ellos le iban a echar un lío a un tipo, un amigo mío, y fue allá de mí. Porque yo estaba allá. Señor, reprenda al diablo. Ya lo meten ahí. Que de que yo lo iba con una gente, ya. Nadie quería tener problemas conmigo. Porque era un lío. No podía andar a la calle. Porque yo lo buscaba. Yo lo buscaba. Y al mao. Wow. Entonces, mira, pero tú dices, no hay dos de ellos que son cristianos. Dios, tú me dices, son uno de mis mejores amigos. Son gente de Dios. Y te esperaban para matarte. Cuando me dieron, te digo que no era para ellos. Nunca pensaron. Cuando se dien cuenta que fui yo, mira, se fue un lío. Al loco le dimos. Le dimos al loco. Dios mío. Sí, no, porque nadie quería problemas con este loco viejo. Y en el amor, ¿cómo tú estabas? Yo, sí. Yo vivía ahí con una... Pero la mayoría de las mujeres me tenían miedo. Pero, claro, porque tú estabas hablando. Era una condición fea. Pero explica, porque la gente quiere saber. La gente quiere saber profundidad. ¿Qué estoy diciendo, mi hijo? La gente te tenía miedo. Pero la gente quiere saber. La gente quiere que tú le cuentes. Que tú profundices. Yo sé que hay cosas que no se pueden decir. Pero hay otras cosas que sí se pueden describir. Pero, ¿qué? Habían mujeres que les gustaba el sonido y las cosas. Pero que era un problema porque cada rato era un tirotero, un juidero. Entonces, yo no tenía tiempo para eso también. Porque yo estaba en salvar mi vida. Yo no quería morir, ¿me? Y yo para adelante y con tú y lo tiro para adelante. Pero yo no me quería morir. ¿Tú me entiendes? Yo también era un lío. Y las mujeres vean eso. Barón. Una loquera, una loquera. Y estaba limpio tú. Tú no usabas ningún tipo de droga. No, pero yo... Sí, yo me da... Vime, barón. Claro que sí. No, porque yo conozco... Yo usaba. Yo conozco tigres que son tigres. Pero yo era guapo como quiera. Nada, pero entonces... Por eso te pregunto. ¿Cómo entraste? Yo era más loco sin bebé. Era mejor que yo hueliera. Porque hueliendo yo chanceaba. Pero si yo no huelía, no chanceaba. Así la mano de tu señor. Reprende el diálogo que ya lo tenía uno, barón. Dios mío. Sí, Dios. Me cambió mi alma, mi espíritu, todo, barón. Yo ando por ahí normal. Trece años. Y oye, ¿por qué me le fui al negocio a mi papá? ¿Por qué? Porque no quería ponerle la mano a las bebidas, ni a los cigarros. Nunca se la puse. En dos, diez años que duré con él ahí. Ya me iba a dejar colmado a mí el negocio. Era un colmado bueno y que vende muchísimo. Muy mental. Y yo le dije, ¿usted quiere que yo esté aquí? Después me asustramos la bebida. Vamos a llenarlo de gatorys y de cosas de esas. Pero tú eras cristiano ya. Sí. Ah, no, pero espera. Porque yo me convertí en una raya, la gloria de Dios. No te me vayas muy adelante. ¿Cómo tú llegas a ser cristiano? ¿Cómo llegó? Bueno, mijo, yo te... Había, yo te dije, yo había salido de la cárcel también en ese tiempo. Y yo me retiré a una policía. A un policía para atracarlo también. No pude. Y ellos dijeron, pero este no tiene jarto, eh. Es cansado que no tiene. Óyeme. Y hay un colmado papo. Eso en la línea. 24 de abril. Yo me siento. Me dice, mira, yo no te quiero. Te van a matar. Andan como 50 policías atrás de ti. Y yo ando hueliendo. Me ha medido hoyo. Y yo le dije, yo me quiero morir ya. Ya está bueno Dios. Ya, ya, padre. Ya algo conmigo. Porque eran demasiado cuideros. Ya yo me cansé de tantas cosas. De tanto billing y pegándoselo a uno. ¿No me entiendes? Y Dios mandó a un pastor. Pastor Méndez. Que en paz descanse. Que murió. Y me dijo, estaba orando ahora. Y Dios me mandó a Andetti. Cuando ese hombre me habló. Ay, muchacho. Yo comencé a llorar. Como un niño. Wow. Llorando, varón. Y le dije, lléjame a mi casa. Él no quería llevar. Después me certificó. Yo no quería ni llevarte. Yo tenía un miedo cuando te llevé. Él me llevó a mi casa. Y le dijo a mi mamá. Tránquelo. Que él es cristiano. Mi mamá era incrédula. ¿Qué? Ay Dios, te va a ver mañana. Si él es cristiano. Sí, tránquelo. Era un propósito, varón. Terrible. La policía ahí. Buscándome. Por todos los lados. En todos los lados. Y Mendes le dijo. Usted va a ver que él va a ser cristiano. Y va a ser un hombre de Dios. Porque Dios me lo mostró. Llorando. Y yo no soy un loco. Le dice él a mi mamá. Está bien. Ay, muchacho. Cuando me tocan al otro día. Varón. Van a una comisión de esa iglesia. Porque tenerme a mí. Porque yo suenaba mucho. Yo era un lío. Te estoy diciendo. Y cuando me van tocando. Varón, varón. Mi mamá dice. Mira, te buscan los varones. Y que te convertiste anoche. Y yo le dije. Ay, mi madre. Yo no me acuerdo. Yo estaba drogado. ¿Qué es lo que yo me convertí? Le dije. Y estos varones. Dígale que no estoy aquí. Oye. Como yo me. Nadie se fueron. Volvieron en la tarde. Varón, varón. Usted es cristiano. Recuérdese. Y yo. Ay, Dios. Tengo que ir a la mala. Oh. Inclusive yo iba a estar malo primero. ¿Al malo a la iglesia? Sí, sí. Yo iba a lo primero. Oh, mi hermano. Y me gustó eso. Y a él como los par de meses. A los unos cuantos meses. Veo que la policía me pasa. Wow. Tú eres fulano. Oye. Cuando yo me cambió mi rostro. Oíste. Dios me cambió el rostro mío. Terriblemente. Y yo dije. Pero esto sí es bueno. La policía me pasa por el lado. Ya. Yo con una biblia pequeña. Los tigres me ven. Digo. No, no. Pero ¿y por dónde yo voy? Hasta que comencé. Y cogí para el monte. Llorándole a Dios en el monte. Llorándole. Quimiendole allá. Digo. Allá yo viajaba. Duré casi cinco años. Monteando allá. Porque así. Para poder yo. Te fuiste para el monte a buscar a Dios. A buscar a Dios. Para poder. Claro. Porque ya yo quería un cambio de verdad. Y solamente. Barón. Claro. Yo estaba harto. Y los panamios muertos. El ya. Todo casi. Dime. Los otros presos. Ya yo estaba casi solo. Y ya. Barón. Vino la gente mía. Que comían juntos. Dormían juntos muertos. Es un problema. Por más. Barón. Y cómo tú te sentías. Que te llamaban y te decían. Mataron a fulanito. ¿Qué te llegaba tú? Rabia. Pero que imagina. Pero también el temor. Porque yo era más caliente que ellos. Entonces el jefe. Está vivo. Y los subaternos están muertos. Y eso. ¿Me entiendes? Sí. En el monte. Cuando llega el temor. Cuando llega. En el monte. ¿Qué experiencia comenzaste a tener? Mucha experiencia. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Barón. La primera experiencia que yo tuve. Una de ellas. De tantas. Orando. Y ellos comenzaban a ver. Dios me trasladaba a casa de gente. Y yo lo veía cocinando. Lo veía traspeando. Literalmente. Orando desde el monte. Y yo. Oh. Eran visiones que Dios me estaba dando. Yo veía. También una manota. Que vino sobre mí. Y me dijo. Yo te cuido. Es abaudible. Y yo veía la mano. Y yo me dijo. Y yo me dijo. No tengas miedo. Y un tipo un día me dijo a mí. Saliendo del monte. Después que tú le hiciste tanta gente. Hiciste lo que hiciste. Mira ahora. Como que viene convertido como un cuerderito. Y yo le dije. Ey. Yo soy cristiano de verdad. Y yo no muero. Porque la mano del Señor anda conmigo. Y él le dijo. Concho. Es verdad. Parece que sí. Mira. Mira. Oye. La presencia. Él la sintió. Cuando yo se lo dije. Al que me dijo eso. Sí. Porque Dios me dijo. Yo te voy a cuidar. Se me fiel también. Métete conmigo. Llora mucho. Y lloraba muchísimo por gente que ni yo conocía ya. En el mundo. Por cristianos. Y por pastores. Y claro. Dios te sacaba del cuerpo. Me sacaba. Barón. Me sacaba de mi cuerpo. Sí. Dios mío. Y yo podía ver toda esta experiencia. Muchas veces. Yo vi que iban cristianos allá. Al monte. Porque había mucha gente ahí. En Naime. ¿A dónde? En Naime. Monte de Naime. Eso aquí en San Pedro. Sí. Muchachos. El monte era lo. Una unción terrible en el monte. Llorando. Yo podía escuchar. Que él está ahí arriba. Todo lo que hablaban ellos por allá. Clarito a mi oído así. Aunque hablaran en ese. Como yo escuchaba la misma voz del señor. Diciéndome todo lo que ellos estaban diciendo. Y yo me reía. Ja, ja. Dios mío. Mira esto. Entonces son experiencias que. Que te marcan a ti. Pero acá es real. Dios. Dios. Es Dios de verdad. Porque un hombre que nadie quería hablar con él. Ahora hay un día hablando con ese hombre. Claro. Wow. Entonces son cosmeras. Barón de Dios. Yo me engrifo. Yo. Dios mío. Entonces yo veo todo eso. Pero. Y tus enemigos. No trataban de matarte. Ay muchachos. Tú siendo cristiano. Cuéntame una de esas. Bueno. Él sabe. El varón. Sí. Pero la gente quiere saber aquí. Cuéntame. No. Porque un sicario ahí que mató. Bueno. Él está 30 años. Yo peleando con su hermano. Yo lo le hice. Peleando con su hermano. A cuchillo. Era de otra banda. Sí. Banda con banda. Tú sabes. ¿Cómo fue eso que le hice a Telemán? ¿Qué situación se dio? Peleando. Que la banda ahí se chocaron. O se encontraron. Vamos a contarnos en tal y tal lado. O se encontraron ahí. Pleito. Pleito. Barón. Pleito. Que hasta muerto Hugo y de todo. Por todos los lados. Allí y de acá. Banda con banda. Barón. Que no se gustaban. ¿Qué banda era esa la de ellos? Eso era de Villa. La gente de Villa Centro. Villa Centro entero. Se llamaban. Con la gente de Clarín. Sí. Ok. Cuando se dice la situación. Pero ese mismo. Que él lo conoce. Un tipo que mató tanta gente. Por su dinero. Ahora. Yo que le hice al hermano. Yo que le hice al hermano. Él está frente a mi casa. Es una yo. Con dos pistolas. Y yo vengo. A entrar a mi casa con mi vida. Y ese matón de gente. Como tipo. Mató tanto. A mí no pudo hacer. Nada más pudo temblar. No pudo matar. Por eso viste que en la cárcel. Él me abrazó. Y comenzó a llorar conmigo. Que tú eres testigo de eso. En la cárcel. Tú. Tú estabas preso hoy. Predicando después. Ah. Tú fuiste como cristiano a predicar. Y él está. Claro. Entonces. Cuando él me vio. ¿Cómo fue esa situación? Que él te vio. Tú lo viste primero. Él te vio primero a ti. Él me vio. Él me vio primero. Y después yo lo vi. Predicando. Explícame eso. Cuando estoy predicando. Anglada estaba ahí. Él se me va acercando. Pero yo quiero que el Espíritu Santo. Tú me entiendes. Uno como cristiano no puede. Uno tiene que tratar de hacer la paz. Con todo el mundo. Para uno poder fluir. ¿Me entiendes? Claro. Cuando él viene. Y se me pega. Anglada. Él viene para arriba de mí. Llorando. Ya yo digo. Bueno. El hombre del Espíritu. Ya está cogido. Pero muchacho. Me abrazó. Comenzamos. Salimos. Llorando. Este sabe. Y me decía. Yo que he matado a mucha gente. A ti que le hiciste a mi hermano. No te pude matar. Yo le voy a servir a ese Dios. Él me decía. Yo le voy a servir a ese Dios. Que yo a ti no te pude asesinar. Un hombre que quedaba la vida por mí. Por asesinarme. Y un matón sicario de verdad. Y él no pudo hacerlo. Eso lo hace papá Dios. ¿Quién como él? Cuando. Cuando. Cuando él marca. Alguien. Me abra. Bueno. Él sabe. Duramos mucho. Abrazados. Llorando ambos. Y él va a ser cristiano. Y él se va a convertir. Vamos a predicar juntos. Él tiene como 14 años. Tiene ya muchos presos. Lo que rajan con 30. La 30. Pero Dios lo va a sacar. Cuéntanos alguna de estas experiencias. De gente que tú conociste. O de tu banda. Que estuvieron delinquiendo. Con quien tú andaste. Nereo. Que están muertos casi todos. Pero experiencias de ellos. De cosas que hicieron. Ellos no. Que esos tíos. Esa gente agarraban la gente. Y por su cuarto. Te daban para abajo. Por su cuarto. Entonces. Eran. Eran gente que vivían nada más. De. 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 De sicariato. Sicariato. Tígueres sicario también. Pero a mí. A mí me gustaría que. Tú cuentes. Por ejemplo. Yo. Yo puedo decir. Eh. Yo. Yo estuve en una iglesia. Los demonios se manifestaron. Que. Porque la gente quiere saber. Algo. Predica. Sí. Pero yo. Predica de Dios. Yo me acuerdo. Mira. Yo prediqué. En la iglesia Maranata. No. En el barrio Maranata. Eso allá atrás. Por el cementerio. Para allá. Por el cementerio. Para allá atrás. Eso fue de la. De una de ellas. Porque son muchas. Cuando yo estoy predicando. Cuando yo estoy haciendo el llamado. Yo comienzo a hacer así. Y veo que la gente está. Como que yo le di una puñala. Yo nada más le hacía. Mira. Yo digo. Dios mío. Es que. Hasta los cristianos. Yo quiero lo que yo tengo en la mano. Era como que yo tenía una espada. Y cuando yo la hacía así. Y yo mismo. Dice. Pero Dios mío. ¿Qué es esto? Porque no había experimentado. Eso tan fuerte. Esa es una de las experiencias. Una de tan. De muchas. De mis experiencias. Muchas. Muchas. Y se convirtió. La gente venía llorando. Se convirtió. En como. 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 Doce gente. Esa noche. Dios. Y no era yo que iba a predicar. Ahí me metieron en esa actividad así. De. Vamos a meter. A este hombre. A mí me encanta eso. Que no me meten así. Eso sí es lindo. Entonces tú la hacías así a la gente. También en Quiqueya. ¿Qué te pasó? De una joven que se iba a jolcar. Ya Dios me lo había mostrado en el monte. Ya yo voy con la película. Yo voy con todo porque es así. Si te digo que no. Ya Dios me había revelado en el monte eso. Orando. Te iba a jolcar. Le dijo a una muchacha. Y vi la soga. Y en la silla que te. Te subiste. Para jolcarte. Cuando yo le digo eso. Abre los ojos porque dime. Ella estaba ahí. Digo. Así dice Jehová. Te salvé. Chacho. Con esa mujer se tiró. Cuando yo le digo eso. Comienza la gente. Gritando para el tal. En pío a convertirse. Como 15. Son cosas terribles. De que desaté eso. La misma unción lo trajo. La gloria para Dios. La unción de Dios. Y en valiente también. Génesis. Predicando. 18 me entregó Dios. Nada más dije como tres palabras. La gloria es tuya Dios. Y la gente vino sola. Es que el espíritu es que la trae. No es uno. No es el mensaje lindo. El espíritu. La gloria es tuya padre. Dios mío. Y de mi esposa te cuento. Ya llegamos para terminar. De tu esposa cuéntame. No porque tú sabes que ya yo tengo un tiempo. Tú sabes que en la iglesia. No se desesperen. Los que no tienen esposa. Claro. Esperen que sea Dios que se la dé. Esperen en Dios. ¿Sabes qué sucedió? Anglada fue amigo. Tú fuiste a mi hogar. Tú fuiste a su hogar Anglada. Anglada está detrás de cámara mi gente. Tú estabas allá Anglada. Ok. Parecía era como que si yo. Pero espérate. Antes de ver. Cuéntame. Porque tú vienes de la calle. Tú viniste con ella al evangelio. No mi hijo. No, 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 no. Esa muchacha se creó en el evangelio. Ella se creó en el evangelio. Y tú anduviste durísimo en la calle. Solo muchacho, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la primera vez que la viste en la iglesia? ¿Cuándo fue? Sí, porque de mi iglesia era. Ay, ay, ay. Y nunca yo la enamoré. No. Jamás. Yo la veía normal. Y cuando, me entiendo, un día estoy predicando en un retiro. En un hogar. Dios me usó mucho. Sí, porque todo el predicador que Dios está usando o ha usado. Ha comenzado por los hogares. Dios haciendo cosas extraordinarias. Entonces, tú la ves en ese hogar ese día. Sí, yo la veía. Fue un culto de hogar. Porque yo la, ella es de mi iglesia y la siempre no. Sé que cuando se terminó ese culto, ella me tiró y me dijo. Hombre de Dios, usted quiere ser mi esposo. Espérate. Espérate. Cuando tú terminaste de predicar ese hogar. Muchacho, yo caí por tierra casi. Yo caí así por tierra. Estoy diciendo. Mi esposa. Dios mío. Claro, porque yo te, pero también. Yo iba al monte y yo clavaba por mi ungida. Siempre. Sin conocerla a ella. Sí. Bueno, conociéndola a ella. No, pero que tú no sabías que era ella. No sabía. Tú orabas por tu sierva. Mi sierva. Y me criticaban mucho. Tú nada más, también vienes a orar por la sierva, por tu mujer, por la sierva. Digo, claro que yo la necesito. Pero en el tiempo de Jehová. No cuando yo quiera. Entonces, ella te llamó. Me llama y dice. Yo quiero que usted sea mi esposo. Caigo por tierra casi me entigo. ¿Qué? Una gloria. Una muchacha joven, señorita. La encontré. Pero espérate. A un tigre. Esta es la pregunta. Pero un tigre escondió. Pero ella, ella. Tú tenías. Te gustaba. Te atraía a ella. Claro que me atraía. Inclusive iba en varones a veces allá a visitar. Que la miraban. Que le dio a la muchacha. Entonces, te dice eso. Muchacha. Pero hoy, ahora. Después que ella me llama. Ella. Yo le digo. Guau, pero es que no puede ser. Porque tus padres saben que yo soy de Dios. Y tu madre que se congregaban allá también. Saben que yo soy de Dios. ¿Saben de dónde vengo? Por más de Dios que tú tengas. Hay gente que no cree en ti. Y muchas veces lo mismo de adentro. Y haciendo actividades de ellos. Y tú predicándole. A veces. Y esas actividades. Y uno le predica. Se prende, pero no lo quiero en mi familia. Sí, no lo quiero en mi familia. Porque el pasado era terrible. Y yo le dije. Que no va a poder ser. Vamos a ver qué Dios hace. Me dice. Habla con mis padres. Y digo. Ay Dios mío. Qué problema. Varón. Es un lío. Cuando voy. Le digo al papá. No, no, no. Primero fui. Y no pude. Decirlo. Me dice. Ella. Pero un cobarde. Varón. Y yo le dije. ¿Tú crees que es fácil decirse a la tupa de tu madre? Es un lío. Una gente así. Uno. El hombre que andaba con una cosa encima. Ahora está asustado para llegar. Su señorita. A un tíger. Pero yo tenía ya unos años de ser cristiano ahí. Sí, no. Estaba renovado por Dios. Y eso llega a la mente. Tú sabes. Cuando algo de Dios te llega a la mente. Guau. Yo andaba en esto. Tú esos malos pensamientos. El diablo te lo pone. El señor lo reprenda. Nada. Me lleno de valor. Y le digo. La madre dice. No. Eso no. Y el padre. Sí, pero que no le diga así. No le diga así. Tan. Tan tan jante. Tan tan jante. Tan fuerte. Tan fuerte. No. Ella no dijo ni va a morar. Eso no. No. Eso no puede ser. Dios mío. Esto no puede ser. No. Digo Dios mío. Padre. Pero cristiano. Un intento fallido. Cogí para mi monte a clamar. Y a llorarle a Dios. Porque si sé llorarle. Claro. Feo. Que le lloro a mi padre. Cuando estoy llorando. Digo como siento que me pasa su mano. Tranquilo. Porque es así. Su manto. Dándome como la tranquilidad. Tranquilo mío. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo mío. Cógelo suave. Paz. Na. La main. Después me llama. Como a los. Dos meses. Me dice. Quiero verlo. Pase por mi casa. Digo. Y hice una batida. Le voy a dar un poco de. De granadillo. Fue algo así. Un asunto. Y yo dije. Yo dije. Vea acá. Que vas a envenenarme. Que quiere la sielva. Yo lo dije. Dios mío. Pero. Las sobras son un asunto. Pero no iba a llegar a este nivel. Un problema. Digo yo. No puedo hacerlo. Me dice que no. Tan tajantemente. No se puede. Verón. Ya tú sabes que la humanidad es uno a veces. Tú me entiendes. Pero sabes para qué. Lo que ella me dijo. Verón. Escúseme. Me metí tres días con Dios. La main. Me metí tres días con Dios. Y me dijo. Ella diciéndome a mí. La suegra. Y ese ángel. Ella diciéndome. Yo te vi con mi hija agarrada de las manos. Y me dijo. A ella. Con una espada en la mano. A la doña. Ella diciéndome. ¿Por qué tú llamas inmundo a lo que yo limpio? ¡Wow! Esa mujer cacho. Después de ahí todo cambió. Después de ahí. La boda. La mayor. Fue ella que decoró todo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová. Me defendió. Yo no tuve que hablar. Cuando tú dejas que el ángel de Jehová sea. Todo sale bien. El ángel tuvo que descender por su loco. Por su hijo. Sí. Si no esa boda no se hubiese dado. Procura. De que el ángel siempre pelea. ¿Varón? Porque. Dios mío. Oren. Oren. Entonces. Cuando me dice eso. Digo. Dios mío. Pero en verdad que tú eres real. Al año y pico ya la boda. Casado con hijas. Es una niña más linda que tengo. ¿Te comprometiste a los cuántos meses después? No. A los par de meses. Después que el ángel se le apareció. Sí. Bueno. Él fue. El varón anglada fue a mi compromiso también. Ahí sí fui. Sí. ¿Y cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo te va? Claro. Porque ya. ¿Qué iba a ser ella? Se va a poner a Dios en contra. ¿Y quién quiere ponerse a Dios en contra, varón? Y a ese ángel con ese palo. Pero mi hermano. Se va a poner a Dios en contra. Es un problema. Dios mío. Mira. Pero ya para cerrar. Va a terminar. Va a terminar. La pregunta es esta. Hay que hacer la diferencia. Y yo quiero que tú me le hagas un llamado. Gloria a Dios. A esta generación. Sí, sí, sí. Que. A ti te pusieron una interrupción. De que no ore. De que no iba a estar con esa muchacha. Pero tú no fuiste a pelear con la suegra. Sino que te fuiste a orar. Hazle un llamado a esta generación de oración. La oración rompe todo. Cuando tú oras. Tú consigues todo lo que tú quieras. Pero orando. No enojándote. Ni yendo a chimiar. Es orando y chimiéndole a papá. Y él te va a defender. No importa cuál sea el problema. Ore y punto. Y busque a Dios. Si quiere esposa. Si quiere esposa buena. Dios no da novia esposa. Dile eso. Si quiere esposa buena y que sea de Dios. Porque después no estén gritando. Guay Dios. No, no, no. Espere el tiempo. A alguien Dios le está hablando también. Sí. Espere el tiempo. Porque hay gente que se meten así. Y después el problema. Dios mío. Ay padre. Digo. Bueno. Tú desesperaste. Yo no te la di. Tú la cogiste tú. Guay. Para usted reclamarle a Dios después. Usted tiene que esperar a que él sea que se la dio. Dios. Que se la dé. Sí. Para que. Claro varón. Y esto para terminar. Escucha esto. Ayer. Ayer me di cuenta de algo. O anoche. Tuve una visión. ¿Sabes de qué? ¿Sabes de qué? De que. Digo en mí. Yo no sabía que yo yendo al monte. Yo no sé de qué llegaba al monte. Yo comenzaba a aplaudir. Yo tenía como un año en eso. Y le decía a Dios. Dios. ¿Por qué de que llego al monte. Comienzo yo a aplaudir? ¿Qué pasa? Tengo como un año en eso. Y anoche Dios me contestó. ¿Qué te dijo Dios? Me mostró aplaudiendo. Y vi como los piablos corrían. ¡Wow! Varón. La gloria es para Dios. Dios. Te usa como él quiera. Hasta. Varón. Y ahorita aplaudí. Y cayó una joven por tierra. Aplaudiendo. Aplaudiendo. Dios mío. Salga de mi casa. Dije Dios mío. Tú eres terrible. Porque Dios. 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 Te usa como él quiera. Tú lo que tienes que. Porque yo no sabía esa dimensión. ¡Wow! Pero Dios me estaba aplaudiendo. Yo duraba casi una hora aplaudiendo en el monte. Hace un año. De un año para acá. Y yo aplaudí. 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 Hasta que me vine a dar cuenta anoche. Y hoy. Esta mañana. Cuando comencé a aplaudir. Dios te reveló. Y después te dio la evidencia. La evidencia. Pero la pregunta es esta. Mi papá es tan lindo. Demasiado Dios. Demasiado poderoso. La pregunta es esta. ¿Cómo fue eso de la boda? Oh, pero mi hijo. Yo no. ¿Cómo? Recursos. Pero. Todo. Todo vino mi niño. Óyeme. Yo me acuerdo. Porque yo. Fue a un hotel. La Villa. Hoy. Hay tantos vehículos. Quisimos vehículos. Que pasa una persona. Y dice. ¡Wow! ¿Quién se estará casando ahí? Dice una persona que van pasando. Parece que un funcionario de eso. O un riquito. De los tantos vehículos que había ahí. Que había ahí. Y gente de todos los empresarios había ahí también. Y yo no puse ni un peso. Todo lo puso Jehová. Yo lo que tengo. Nada de eso lo compré. Plasma. Mira. Tengo plasma. Tengo estufa. Tengo nevera. Tengo cama. Tengo todo. Y yo no puse ni uno. Para que tú veas. Eso lo hace el señor. La casa anda vivo. La tía mía de Italia. Cógete eso. Dios también las toco. ¡Wow! Donde yo vivo. Todo me lo ha dado Jehová. Igual que a ustedes. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene de casado? Yo tengo ya cuatro años con la Anglada. La llevan para cuatro. Tengo una niña así más linda. ¿Varón? Dios mío. No va a tener esposa ni hijo. Nunca. Decía yo. Yo por ahí es acatado. Y hoy en día lo veo. Para ver que la cargo. Digo. Mira la misma niña que Dios me mostraba. Dando machetazo y dando tiro. Mira la hora como la veo aquí. Por eso que cuando Dios marca una persona ahí. Dios lo. Dios le muestra. Aún sin ser cristiano. Cuando él tiene una marca. Especial. Para cualquier persona. Por eso la iglesia que de los vil y menos perciados yo escojo. Oíste. De los vil y menos perciados yo escojo. Para ver con Sanquia los sabios. Hay gente que pensaron que yo iba a estar muerto en esta hora. Y más sin embargo mi familia son. Hay un hermano que es ingeniero. Otro. Otra es profesora. Y yo fui el único delincuente. Pero el delincuente que ellos escuchan. Hoy en día. Yo soy el que oró por ellos. Yo soy la confianza de ellos. La gloria es para Dios. No sé. Todo obra para bien. Haz. Hazle un llamado. A esas personas que estaban. Que están en el mundo como tú estuviste. Mira como hoy Dios te ha cambiado. Tú estás transformado. Y haz una oración por ellos. Porque hay tigres que están en la calle. Que quieren dejar eso. Padre. Dios mío. Padre. Una oración. Sí. Padre. Mira esos jóvenes Dios que. Están como yo estuve Dios. Yo no lo estoy juzgando Dios. Padre. Porque yo sé que son demonios Dios. Que lo tienen atado a ellos Dios. Padre. Ayúdale. Cámbiale Dios. Para que su alma Dios del cielo. Para que su alma Dios. Dios tú se la guardes Dios. Padre. Y lo ayude. Y le revela y lo levante. Con poder y gloria a Dios. Y sálvale Dios mío. Salve a un encuentro Dios. Porque tú puedes Dios del cielo. Porque si tú me llamaste a mí. De la basura donde yo estaba. Ellos también tienen el derecho Dios. De que tú le salga al encuentro Padre. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Un guido. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Una honra. Ver como. Quién tú era. Quién eres. Porque lo importante no era quién era. Lo importante es quién eres en el Señor. Y como Dios te ha bendecido con una familia hermosa también. Como testifica que ha buscado al Señor. Así que mi gente. Dios cambie de tan forma. Solamente tengo que decirle que comparte esta palabra. Que le dé like a este video. Y se suscriba a este canal. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.